Vamos. No. Hay que ir por gente luego porque no te vas a salir. Si. No mames. Me topo al otro guía. Me topo al otro guía. Nos vemos gente morbosa. Cuidense. Da uno güey eh. No por qué. Por qué. Que buena güey. Ya está muerto. En Milud hay un escudo azul. Eso no güey. Que buena cabrón. Me quería confiar porque le besos traban güey. Yo no sé por qué. Tenemos eso de pegar. Y es como güey. No. Cuidate suerte. Mucha suerte. Cállate cabrón. Fíjate que la temporada pasada no gané con la nueva leyenda. Con la Mad Maggie. No gané con Mad Maggie. Ya. Borracho invicta de ganar con todos los. Con todas las nuevas leyendas. Y más Mad Maggie no pude ganar. Me están intoxiqueando güey. Es que andas tirando güey. Wow. Al final la ganamos. Pero estabas tirando. ¿Entraste? Ya. ¿Se quedó afuera? Vale verga con este güey. Tiene que ir. Agrobe la. Agrobe la. Agrobe la. Agrobe la. Agrobe la. Cambiado, ya lo pago, ahí te la pago Vámonos Pasan las caderas Y otros acá también No es que si rusquemos nos van a ganar Arriba Me va a hacer Debo irme a hacer contigo Aquí, 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 aquí Roto el mirage, creo que es uno, eh Arriba Rota, Bangalore Río, rota, Orison Activa Fuerta del lado, Orison Tengo otro voy aquí afuera Hoy muero Uh Que bueno, wey Que cagadero se hizo, eh Si, wey La verdad, que cagadero Tenemos que meternos a la zona Zona, ajá, zona, wey Por la izquierda? Vamos a bordear toda la izquierda Por ahí, wey Está roto ese cabrón, wey Roto, wey Estuvo bueno, eh Estuvo, estuvo muy bueno ese Madre, eh Viene, 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 viene Viene, 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 viene Plástico roto, wey Que buena, wey Es uno, nada más, eh O son dos Dos Tres 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 Está roto casi uno, wey ¿Dónde se fueron? Yo no los vi, wey No sé dónde están, wey No sé dónde están, wey Me rompí el estilo, wey Ya está muerto, wey Pero son tres, wey Pero son tres, wey No me sé Roto ya unos Los come zona Los come zona Aquí tengo uno Sí, me voy para atrás Tienen que venir ellos hacia atrás, wey Tienen que venir ellos hacia atrás, wey Qué buena, wey Qué buena, wey Qué buena, wey Muy difícil Estuvo muy buena La neta, wey Estuvo muy buena La partida estuvo muy buena Tres 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 Que Que Se